Bueno, bueno, la que tenemos con el amigo Calvolandia, sí, 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 lo tenemos otra vez aquí con su polémica, otra vez echando y tirando hate hacia Horizon Forbidden West, este gran juego por parte de guerrilla, los amigos de guerrilla, y bueno, que hoy vamos a hablar acerca de eso, y este hombre está haciendo unas afirmaciones, está echando un hate tremendo, y la verdad me ha visto obligado pues a hacer un vídeo, acerca de este hombre, de este personaje que pues obviamente sabemos todos que exagera siempre y que sobreactúa en muchas ocasiones, pero entonces aquí hay algo que me ha llamado mucho la atención, y es que pues aquí ya se ha pasado tres pueblos, se ha ido ya pues de Andalucía a Múnich, y según él dice que este juego Horizon Forbidden, pues le ha tardado tres horas en instalarse, tres horas, tres horas, es lentísimo y que ocupa 185 gigas, coño, 185 gigas, no me digas, entonces lo que pone aquí de 97 es falso, ¿no? Claro, claro, es súper falso, sí, 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 y en PlayStation 5 también, lo que pone en la caja de PlayStation 5 que pone 98 gigas también es falso, incluso en PlayStation 4 todavía no pesa 97, puede que pese así con los partes y con futuras actualizaciones, pero ahora mismo pesa 90 gigabytes, ¿vale? Pesa 90 gigabytes en PlayStation 4, entonces, ahí ya tenemos algo que es mentira, tenemos desinformación y tú dices que siempre los medios de comunicación como van entre el juego de consolas o Sony consolas, 3D juegos siempre dicen desinformación y están a favor de Sony, pues, vale, ¿y tú qué? Tú no estás a favor de Microsoft, tú no estás a favor de Nintendo, tú no branqueas nada de eso, ¿verdad? Y entonces, pues, yo he estado viendo los comentarios de su video, obviamente, pues, los comentarios recientes, ¿no? Porque hay una pestaña en YouTube que puedes ver, puedes ajustar los comentarios y ver los mejores y los más recientes, y los más recientes son los que no tienen, pues, nada de likes, los últimos y, pues, los que la gente, pues, no suele ver porque están tapados, son comentarios, por así decirlo, disidentes y, bueno, pues, la mayoría están muy en contra de lo que dice Calvorlandia, lo que dice nuestro amigo Calvorlandia, y, pues, yo he querido leerlos para que veáis que mucha gente, pues, a este tío no le cree, simplemente, pues, él tiene una secta, ¿vale? Su canal es una secta y, pues, les lava el cerebro. Les lava el cerebro, lleva así todos estos años, no sé cuántos años lleva, 6 años, 7 años, 8 años, no lo sé, pero lleva así. Entonces, vamos a leer esos comentarios para que vean ustedes todo lo que hay al respecto. Vamos a sacar la luz, todo el tema de Horizon Forbidden, pues, allá vamos. Aquí tenemos una selección de comentarios, bueno, que he seleccionado yo, los pongo ahí en pantalla y, bueno, vamos a ir mirando los mejores, ¿vale? Algunos son muy graciosos, sí, algunos insultan, vamos a leerlos igualmente. Aquí nos dice, EMI, comprate un wifi nuevo porque yo he tardado literalmente media hora, ¿veis? Yo también tardé, bueno, media hora, porque en Petition 4 tarda un poco más. Yo tardé alrededor de 45 minutos más o menos, o 50, casi una hora, porque son dos discos. Pero aquí EMI yo creo que no miente porque si está hablando de Petition 5, yo, pues, obviamente le creo, ya que el SSD yo pienso que también permite instalar los juegos más rápido. Y entonces, pues, ahí yo creo que sí puede ser, ¿no? Dependiendo también de la velocidad de internet al descargar los parches. Y aquí también abajo dice, Osorno Chile. Dice, mentira, tarda menos. Yo lo instalé en una Play 4 de las más antiguas, año 2014. Claro, al principio dice que se instalará en 90 minutos porque la instalación comienza lento, después agarra velocidad y el tiempo baja. Bueno, sí, ahí más o menos está diciendo que podría instalarse en un Unimade. No es mi caso, la verdad. Eso también depende de cómo esté tu PlayStation. A lo mejor si tienes el PlayStation 4 hace mucho tiempo. No está mantenimiento. Tienes un poco el disco duro jodidito o muy lleno. Quizás te pueda tardar más, yo no lo sé. Pero a mí me tardó mucho menos. Alrededor de una hora, más o menos, por son 90 GB. Entonces, bueno, son comentarios que la gente no vea porque siempre salen los comentarios que da like. Su secta, sus pileros, sus pileroxers. Esos comentarios están tapados. Luego tenemos aquí otro comentario. Tenemos el siguiente, Nergal Scorpion con el avatar de Betel Averge. ¿Quién dice que pesa 185 GB? ¡Eres imbécil! La verdad, este tío está subnormal al decir que pesa 185 GB. Ni el Red Dead Red Dead 2 pesaba 185 GB. Ni con los DLCs pesa unos 115 GB. O sea, estás enfermo, calvito, la verdad. Estás loco de atar. Estás desinformado en total. Hay gente que lo mira y por su culpa de él no le compra este juego a guerrilla por creerle todas las mentiras a este chavo. Siguiente comentario. Carlos Molina, ¿qué personaje? ¡Ja, ja, ja, ja! Este chaval habla mal de Sony siempre para pillar visitas solo por eso. Todo lo que dice es mentira. Todo. Alan les ama. ¡Ja, ja! No sé por qué todo le pasa a este tonto. Cuando digo todo, es todo. ¡Madre mía! Creo que cuando nació también le hizo del baño Dios. Luego tenemos el comentario de Jonathan Calderón. ¡Ey, idiota! Instaló las dos versiones en vez de solo la de PlayStation 5 como el resto de los mortales. O sea, este Dios imbécil. O sea, el calvo ha instalado las dos versiones. La de PS4 y la de PS5. Entonces, si vas a jugar en tu Wilson, ¿no? Como él le llama a su PlayStation 5, le llama Wilson. La pinta a la G o así, se la compra totalmente para eso. Pues, coño. Mírate un poco bien. Mírate. Fíjate bien. En qué has hecho mal. Porque, la verdad, eres súper inútil. Es que los tontos son tontos porque no les da mal, la verdad. Aquí estoy de acuerdo con Jonathan Calderón. Obviamente, Zazel seguramente que sabe lo que ha hecho. Lo he hecho a propósito. Lo he hecho siempre con Spider-Man diciendo que se calentaba, que explotaba la Play. Cuando era un vídeo lo que estaba poniendo. El hijo de la chingada. Tenemos siguiente comentario en DSA 125. No he visto tío tan mentiroso como este. Tiene cuatro me gustas. No está nada mal. Obviamente, sabemos. Miente todos los días. Miente más que habla, ¿no? Jonathan Mayen. Cabeza de rodilla. Qué buen comediante eres. XXXXD. Cabeza de rodilla. Bueno, es un buen insulto. La verdad que ahora YouTube censura. Los comentarios que faltan. El respeto. No es como antes que... Los comentarios que se encontraban antes eran... Otra cosa. No tenía nada que ver con esto. Aquí tiene mucha razón Jorge Hernández diciendo... Para hacer un juego basura como te está yendo muy bien con tantos vídeos y sacar dinero gracias a Sony y sus juegos para sacar vídeos tóxicos para comer. Bueno, le faltan comas a Jorge. Si algo no te gusta fácil, no lo compras. Ni hablas de él para qué perder el tiempo. Pero claro, si no, no hay dinero. Claro, ¿cómo te está dando de comer a el Horizon Forbidden West? Tanto odias a PlayStation, tanto odias a los juegos de Sony. Coño, te tiras ahí 100 vídeos. Metiendo mierda. 100 vídeos por cada juego de PlayStation. Da igual si de Ghost of War, Ghost of Tsushima, The Last of Us. Da igual el juego que sea. Siempre va a tener tiempo para sacar mierda, mierda, mierda. ¿Qué tiene barba? Fatal. Oh, no sé qué. La voz de Atreus. Horrible. No sé qué. Ah, pero si sale en Xbox. Buenísima. Es un juego 10-10. Muy recomendable. La verdad, perfecto. No sé qué. Hasta se pone en la comiseta verde de Xbox. Ahí sí, no hay ningún problema. Luego aquí tenemos un comentario. Bueno, varios comentarios de un tal Edgar Rata. Vamos a ver lo que dice aquí. ¿Qué se siente ser un desempleado y estar de ocioso? Estar pendiente de... No sabemos qué más dijo. A Zacel le gusta la verga de Sony. Calvo Adenoso. También pone aquí. Desempleado. Deja de borrar mis comentarios. Este tío, la verdad, está empeñado en que Zacel los lea. Seguramente que lo lea, pero luego lo borra. Zacel, deja de acosarme. Te estoy viendo desde la ventana. Saluda. Este tío, la verdad, es muy ocurrente. Es muy gracioso. No sé cuántos años tendrá Edgar Rata. No sé muy bien qué foto de perfil tiene. Veo una luz ahí. Dice, deja de borrar mis comentarios. Aviser a las autoridades. Desempleado. Este comentario con Zao. Ja, 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 ja. Me encanta este pago. No tiene ni puta idea de videojuegos. Le cuesta hasta leer. Pero el papelón de hater de Sony lo borda. En este aspecto, chapó. Ahora no le preguntéis lo que es un Pixel. Porque os dirá que es un Pokémon de tipo agua. Totalmente de acuerdo. Gonzalo. Este tío siempre confunde todo. Adrede. Vale. Siempre tergiversa las cosas. Siempre saca de contexto noticias. De videojuegos. De las empresas. Que tienen que ver con Sony, obviamente. Pero eso no lo hace con Nintendo. No lo hace con Microsoft. Él es muy objetivo. Muy neutral. Y la verdad. Que a este tío no se le puede criticar. Nada que tenga que ver con conflicto de intereses. No, no. Eso nada. Luego que dice. Álvaro del creador de. Me lo he pillado en PlayStation 5. Y cuesta 80 nampos. Como dice él. Ahora llega. No tengo más morro. Porque no puedo. Ahí ahí. Enseñándonos los reyes navarras. Como les. Luego nos pone. Chuck. Eres el criticas. Macho. No hay quien te aguante. Después de años me suscribo. Uuuu. Abrió los ojos. Seguro era un Pilleruxer. ¿No? Eres un plasta con tu tono chungo siempre. Y encima como mínimo 20 minutazos echando caquita. Por eso no crece tu canal. CanSino. Hombre. Este tío. Lleva. Hace bastante tiempo creo que no ha subido más. ¿No? Lleva hasta 150 mil clauscriptores. Y desde ahí pues creo que no ha subido. Debe ser porque ya. Ya ni más fans. ¿No? De Microsoft o Nintendo que le sigan. Porque es demasiado tóxico. Yo creo que si rectificarle y pedir perdón por las declaraciones que hace. Desafortunadas declaraciones que tanto hace. Pues yo creo que le diría un poco mejor. Pero parece que. El tío. Lleva bien así. Sigue ganando buen dinero. Con lo que tiene. Y por eso pues no le hace falta. Gena Paulo. Manual. Manual Manul. Se hace el abrazo. Ya que te gusta tanto Switch. Vamos a meter Horizon en Switch. Ah. Perdón. Verdad que en Switch no cabe. Porque solo tiene 29 GB de espacio. Y además los cartuchos de Switch. Tiene menos espacio que un Blu-ray de 2006. A ver si. Podemos meter. Deje 35 en Nintendo Switch. Ojo. Yo tengo la Switch. ¿Eh? Me parece gran consola. Pero es que de verdad. También. Él decía que podía meter. GTA V en la Switch. Sin ningún problema. Es mentira. No cabe. No se puede. Tú mira como van los gráficos en Fortnite. De la Switch. No cabe. GTA V en Nintendo Switch. Y por eso tampoco sacaron. Una Switch Pro. Porque. Yo creo que es que ni así podía. ¿No? Era imposible. Luego el siguiente comentario. JM. Con el avatar de. Creo que es el abuelo de Homer. De Homero. Cuando tengo ganas de reírme. Y de que un bufón me haga el día. Más o menos vengo a este canal. Sí. También lo hacía. Antes lo hacía. A ver como hacías. Hacer un poco el payaso. ¿No? Porque se venía a bailar. Hacer el tonto. Y la verdad. Bueno. Pues que. De vez en cuando. No está mal. ¿No? Para desfocarte. Luego nos pone aquí. Frank West. Pues. Varios venimos a reírnos. Un rato aquí de Toxel. Buen nombre. La verdad. Parece un Pokémon. Toxel. En vez de Zazel. Antes hacía críticas a la prensa de juegos. Y su preferencia a Sony. De forma correcta. Ahora habla puras weas. Y sus decisiones de video son peinosas. Bueno. La verdad que me gusta mucho eso de Toxel. Me lo voy a quedar. Como apodo para el calvito. Luego que tenemos aquí. A Juan Brito Astocondor. La basura de internet. Que debes de tener. Pelado. Tecnologic. El alopésico. No sabe jugar. Horizon. Ninguno de los Horizon. Ja 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 ja. Alopésico. Hijo de Tapu. Ja 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 ja. Lleguen de comentarios. Charles Cervera. Me voy a librar de cerveza. Ja 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 ja. Humo. Ja ja ja. Que te diste tu comentario. No seas atorrente. Deja que tus seguidores lo jueguen. Mientras te matas hablando. Todos los juegas. No tienes lo mejor de PlayStation 5. Luego tenemos a Gorka. Santi. Santi. ¿Te van? Mientes descaradamente. Y lo triste es que tienes que. A una horda de imbéciles. Que se creen todo lo que dices. A pies juntillas. Horizon. Es un juegazo. Y va a vender lo mismo. Que si dejas de hacer. El ridículo. Intentando convencerte. Lo contrario. Te jodes. Y te ponen. La manito del dedo del medio. Como diciendo. Hum. Que a lo que digas. La gente. Va a jugar Horizon. Los jugadores de Sony. Estamos contentos. A pesar de que hay bugs. Claro. Hay bugs. Hay niebla. En todos los juegos de niebla. Mira la niebla de Halo. Infinity. Pero eso no va a ser. Que nosotros. Cambiemos de opinión. Quizás algún tontito. Que llega recién al mundo. De los videojuegos. A entrar a YouTube. A ver videos. Y no sabe mucho. Pues a lo mejor se deja llevar. Si por este desgraciado. Pero. Nosotros. Sabemos muy bien. Lo que queremos. Lo que nos gusta. Y estamos. Muy contentos. De que sigan saliendo. Estos juegazos. Exclusivos. En PlayStation. Carlos Vázquez. Dice. Si 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 si. Si si se hace. Vete a jugar la Xbox. Que todos tenemos. Estamos. Todos estamos jugando. El Horizon for Biden West. Uff. La mejor niebla del mundo. Mira como disfruto de tus lágrimas. Se viene otro goti. Y bueno. Tenemos dos posibles gotis. Tenemos Horizon. Y God of War. Que yo creo que. No se va a retrasar. A 2023. Y esperemos que. Uno de los dos. Se lleve el goti. Lamentablemente pues. No quiero ser tóxico. Pero. Xbox. Como no se que nada. Que creo que no va a sacar nada. Si no me equivoco. No se va a llevar. Nada. De nada. Y si no hay Zelda. Tampoco. Un Nintendo. Creo que tampoco va a competir. Entonces. El goti. Para PlayStation. Yo creo que el camino está. Más que despejado. Y GC. Mentiroso. Se instala rápido. Estás mintiendo. Farsante. Ángel. Hidalgo. Solo en 96 gigas. Ocupa. Subnormal. Háztelo mirar. Bien. Bien. Siguiente comentario. Fue así de riguroso. El cabeza de Nepi. Cuando se denunció. Lejaron a Infinity. Que te abasco. Antes de retrasarlo. Ahora se queja por el humo. No sé. Ahí te dejó mal. Te dejó bastante mal. Todos con el meme. No sé si recuerdan. Con Craig. La garita del simio ese. Que fue. Memes por meses. Hasta Microsoft. Lo tuve que comentar de perfil. Creo yo. Porque no paraban con el meme. Pero de eso ya no se acuerda. De hacer. De esas FPS. En próxima generación. Esos gráficos tan malos. No sé. Que otro comentario. No vamos a hacer. Es como si ahorita. Buscar videos en YouTube. De voz. De cualquier juego. Diría. Del día uno. De Xbox. De Nintendo. Todos lo tienen. Tu única intención. Es crear polémica. Y ver a Sony Playstation. Llamadura. Hijo. Ya tienes pelos en el fundillo. Y deja de hacer a tu comunidad. Tan tóxica. Bueno. Tienes pelos ahí. Porque arriba. Le falta. Luego tenemos aquí. Al asaltador de los parroquianos. Que creo que este. De los parroquianos. Es como que. Se les llama así. A sus suscriptores. Parroquianos. Como una secta. Viene de la parroquia. No sé qué. Ven, ven, ven. Entra, entra, entra. Vamos a jugar a Playstation. Sí, sí, sí. Y dale. Pero otra vez. Dando por culo. Con lo mismo. Que asaltaviejas. Destrozamosas. Revientacuras. Estás hecho cara a cartón. No te dice nadie que ya cansas. Puff. Me agotas anímicamente. Por favor. Uff. Siempre la misma parida con los juegos de Sony. Eso no lo dudes. Se parece a Wal de Breaking Bad. Luego aquí tenemos un comentario bastante gracioso. El pelo te mareas a Cell. Porque no estás acostumbrado a tenerlo. Es porque. Estaba diciendo también. En otro vídeo. Que te dejando a Horizon. De que el pelo de Aloy. Estaba todo el rato moviéndose. Estás. Cuando saltaba. Cuando hablaba. Cuando giraba. Cuando sacaba el cancho. Cuando disparaba una flecha. El pelo siempre se le movía. Dice. Bueno. 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 A lo mejor es un bug. A lo mejor es que tiene serpientes Aloy en la cabeza. No sé. Pero es que estaba ahí de pesado. Todo el rato diciendo. El juego está roto. Porque a Aloy no se le para de mover el pelo. Y pues por eso viene aquí el superviviente de Ark. Diciendo que el pelo le marea. Porque él no está acostumbrado a tenerlo. Muy bien. Es un Sascha. La verdad. Toma. La verdad. En la puta calva. Y bueno. Ya para terminar. Para ya el. Terminar de leer todos los comentarios. Tenemos a. Diego. Nike. Y recuerden. Si el análisis es del cabeza a huevo. Su opinión. No cuenta la verdad. Me he reído muchísimo. Cuando le he leído este comentario. Tenemos por último. A José Raúl Alfaro Sarabia. No mames. Pelón pendejo. No has jugado Halo Infinity. Tiene esos fallos. Y hasta más feos. Más feo que tú. Y sin embargo. No deja de ser un juegazo. Este también. Es un juegote. Genial. Es que la verdad. Es hipocresía. Que no se acuerde. De los trailers. Tan asquerosos. Que se sacaban. Del Halo. O de otro juego. No que se. Nintendo. Microsoft. Los gráficos tan buenos. Del Pokémon. Leyenda Tarseus. Ojo que me gusta Pokémon. Pero cuando los gráficos son malos. Cuando hay algo que decirlo. Se dice. Lo que él no hace. Es callarse. Decir solamente la parte buena. La parte mala. Para que no. Te pienses que es malo. Y no lo vayas a comprar. Eso se lo guardo. En su cajón. En su cajón. Hipócrita. Que tiene ahí abajo. Así que bueno chicos. Este es todo. Lo que quería enseñarles. Del video. Eso es lo que la gente piensa. La gente es soberana. Ahí tenemos los comentarios. La libertad de todos. Para opinar. Y pues tenemos. Aquí pues. La desinformación. Por parte de una vez más. De Calgolandia. Ustedes juzguen. Por sí mismos. No dejen que nadie pues. Se mete en su cabeza. Les lave el cerebro. Ni porque una persona diga esto. Ustedes lo vayan a creer. Sin ni siquiera pues. Investigar un poquito. Investiguen. No sean como borregos. No que siguen a la manada. Simplemente. Ustedes tienen criterio propio. Para opinar. Para decidir. Para pensar. Y pues no dejen que nadie. Les manipule. Nunca. Así que bueno chicos. Espero que os guste todo este video. Si quieren más. Como este. Leyendo comentarios. En el canal de Calgolandia. Deshacer o insultos. Pues déjamelo aquí. En los comentarios. Déjalo. Suscríbete al canal para más. Información. De prestación. Guías. De horizon. Todo lo relacionado con playstation. Juegos. Books. Etcétera. Lo vas a tener aquí. Así que muy importante que te suscribas. Si eres nuevo. Que activa la campanita. Para que no te enteres. Para que no te falte ningún bug. En tu consola. Y bueno. Yo me despido. Un lenguaje. Un lenguaje. Un lenguaje. Un lenguaje. Un lenguaje. Gracias por el video. Nos vemos. Chao. Hasta la próxima. Un lenguaje. 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 Un lenguaje.